y qué onda cómo están espero que estén muy bien bueno hoy les voy a hablar un poco de este trombón y los más antiguos del carán dirán ese trombón yo lo conozco cuando fue la última así que lo vi y los más nuevos dirán y este trombón qué bueno este trombón básicamente fue mi primer trombón fue el trombón de batalla con el que estuve por dos años y medio ya casi cumplió cuatro años con él ya casi este trombón ha sufrido varias batallas abolladuras la laca se arruina este 12 duras y sigue funcionando perfectamente y ok muchos me dirán y pero ya tienes otros trombones porque no lo vendes no lo voy a vender porque le tengo un valor sentimental a este trombón increíble básicamente este fue el trombón con el que inicié con el que tuve mis primeras dos presentaciones y el trombón con el que me forje básicamente trombón de batalla les voy a decir algo este es un jimbao jimbao marca china es un trombón chino pero que si le haces un par de retoques queda siendo un muy buen trombón es un jimbao 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 700 l l por el acabado este que es en laca laca y tú estarás diciendo y es un trombón chino es malo no todo lo contrario esta unidad igual menos los trombones jimbao 700 que he probado que son en total con este son tres son muy buenos eso sí de fábrica la vara viene este un poco descalibrada así que si la mandas a calibrar queda perfecto la mía si esto un poquito descalibrado pero manteniendo le miento manteniendo la bien lúbrica funciona como una vara regular este trombón aunque el metal es un poco más débil que es que se puede doblar más fácilmente que se puede apoyar más fácilmente no sé por qué pero es un trombón muy bueno de batalla que si vas a estar tocando por ahí unos dos o tres años con él esos dos o tres años vas a aprender mucho con este trombón la verdad yo lo recomiendo a cualquier persona que esté tratando de obtener un trombón nuevo en el presupuesto más o menos ajustado ya sea usado bueno usado no te recomiendo usar conseguir este trombón usado no te lo recomiendo yo te lo recomiendo conseguir nuevo en lo posible aunque nuevo ya los instrumentos jimbao están muy caros ya este me costó alrededor de 500 mil pesos colombianos en el 2019 bueno 500 mil 600 mil pesos colombianos en el 2019 serían unos a la conversión de hoy serían más o menos unos 800 mil y y este serían alrededor de unos 100 150 dólares hoy o sea es un trombón bastante bastante económico pero que funciona bien las bombas de afinación son buenas aunque son un poco duras pero son buenas la vara si la mandas a calibrar con un buen técnico después sale muy buena básicamente esto es una copia del trombón yamaha ysl 354 cuando yo probé entre 54 por primera vez yo dije este trombón es muy igual al mío por qué y no me había dado cuenta este es hasta hace más o menos medio año este trombón es bueno para salsa para allá para allá para allá ¡Gracias! Como este es un trombón sencillo sin transpositor y siendo de tubería pequeña es fácil hacer notas agudas Vamos a hacer una escala cromática desde Fa Me salte una monota que fue el mi bemol pero es fácil incluso con esta boquilla que es relativamente grande Es una Dennis Wick 6BS que es alrededor de una Vincent Bach 5GS muy parecida Y no sé, este trombón es para el que no quiera gastar mucho y que tenga un presupuesto ajustado Que quiera conseguir un instrumento nuevo, es buena opción Porque ahorita el trombón Jimbao JBS L700 nuevo está valiendo alrededor de 1.200.000 pesos Que serían alrededor de 200 dólares más o menos O sea, para lo que es es muy buen trombón Pero eso sí, en lo posible cámbiale la boquilla por una Yamaha 48 o una Vincent Bach 6.5 La 2S que viene con este trombón es buena, es de guerrera batalla pero para mi gusto es muy pequeña Claro, si estás iniciando no vas a notar ninguna diferencia pero Créeme que a la larga La boquilla 48 o 6.5 te va a durar más Un poquito más porque es un poquito más grande Y después vas a querer cambiar a una 6BS como esta O una 5G o una 5BS, lo que quieras Yo recomiendo mucho este trombón porque es muy guerrero siempre y cuando le calibre la vara como repito Es muy guerrero y para lo que sea de banda marcial Si estás iniciando en una banda sinfónica Si estás en una pequeña banda de jazz Si tienes un trombón grande y no tienes mucho presupuesto Y quieres un instrumento bueno Cómprate este, calíbrale la vara y te va a salir muy bueno Ya si tienes un presupuesto más amplio Claro, cómprate un trombón como con Júpiter, Yamaha Pero igual, si quieres un instrumento nuevo, económico, bueno, bonito y barato Esta es la opción, esta es la opción Y porque si no quieres comprar instrumentos de segunda, esta es la opción Acuérdate, Jimbao JBSL700 Voy a dejar un link abajo en la descripción Para que lo puedas ver y darle un ojo Así que bueno, muchas gracias por ver, adiós ¡Suscríbete al canal!